¿Qué es la Ciudad Deportiva Oeste? La Ciudad Deportiva Fernando Torres, donde en números globales a lo largo de estos años se ha invertido cerca de 30 millones de euros, de los cuales en torno a 16-17 millones se ha planteado a través de la iniciativa de gestión privada en cuanto a que ha realizado esa inversión y que ha venido también a resolver, como no podía ser de otra forma, pues una situación de inversión propiamente pública, pero que tengo que indicar que la gestión y la propiedad será del Ayuntamiento de Fuenlabrada en ese futuro. Y, desde luego, lo más importante, también de forma coparticipada con la Comunidad de Madrid, esto sí, es el polígono Bañuelo, con una inversión donde no solamente la urbanización, que además ha dado empleo durante el periodo de tiempo de las obras, pues está cercana a los 13-14 millones de euros aproximadamente, lo que representa la inversión de la urbanización. Hemos conseguido un objetivo que, si algunos de ustedes estuvieron con motivo de la puesta de la primera piedra de urbanización, lancé el reto al anterior consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, hoy secretario de Estado, el señor Beteta, de reducir el precio del suelo con el fin de favorecer la implantación de nuevas empresas en la ciudad y, por lo tanto, generar economía y generar empleo. Hemos tenido éxito y, en el último Consejo de Administración, hemos aprobado, de mutuo acuerdo, la comercialización de esas parcelas a 198 euros metro cuadrado, cuando, por darles un dato, fíjense en la magnitud, de forma inicial, estaba planteado sacarlos en torno a 360 euros metro cuadrado, en su principio, en el origen de todo el proceso del polígono bañuelo, por lo tanto, creo que ha sido un éxito por parte de este ayuntamiento y por parte del equipo de gobierno no haber planteado ante el gobierno regional la posibilidad de que se redujera el precio del suelo con el fin de favorecer la creación de nuevas empresas, que es, digamos, un poco lo más relevante que podríamos estar planteando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!